Emprendedores por Work Café Santander Madres que lideran startups, cómo conciliar la vida familiar con el trabajo. Esta semana en Emprendedores Santander Work Café Startup analizamos cuáles son los desafíos que tienen estas mujeres y cómo han aportado al ecosistema con sus ideas de negocios. En Networking, Procure2Win y AbogadaVirtual.cl comparten experiencias. Y las pymes Chomba y La Maliche relatan sus historias. Esto es Emprendedores Santander Work Café Startup. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores Santander Work Café Startup. Las mujeres emprendedoras han dinamizado el ecosistema con nuevas oportunidades de empleo. Que las impulsa, según Global Entrepreneurship Monitor, pasar más tiempo con sus hijos y tener la flexibilidad de estar presente en todas sus etapas es una de las razones por las que muchas mujeres deciden iniciar su propio negocio. ¿A qué se enfrentan y cómo potenciarlas? A la respuesta en la voz del experto. Según cifras del INE, un 38,6% de los emprendimientos son liderados por mujeres. Bueno, para avanzar en esto se necesita del sector público, del sector privado y de todos nosotros. Y para hablar de eso estamos con Javiera Graneda, la subgerenta de Startup Chile. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Vamos a conversar de esto. Vamos. Vamos a hablar de emprendimiento femenino. Javiera, ¿qué es lo que está pasando respecto a esto? Está hartas cosas pasando en el emprendimiento femenino y la verdad que cada vez más. En el fondo no podemos desconocer que existe una brecha en el ecosistema de que efectivamente hay menos mujeres que emprenden respecto de los hombres. Y cuando estamos hablando de emprendimiento de base tecnológica, que es lo que trabajamos en Startup Chile, la brecha es todavía más grande en el fondo. Estamos hablando de que más o menos un 10% de los fundadores son mujeres, son fundadoras en este caso. Javi, y ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando también con quienes son madres y están liderando empresas? Veía un estudio que hizo la Arts y decía que muchas mujeres se emprenden más por necesidad que por oportunidad como lo hacen los hombres. Sí, efectivamente existe esa diferencia importante. Finalmente, en Latinoamérica en general somos una cultura donde efectivamente la mujer tiende a hacerse más cargo de los hijos, incluso de las personas mayores que están a su cuidado. Es un tema cultural nuestro y efectivamente hay más mujeres que buscan en el fondo para poder sustentar a su familia, para poder tener la libertad y la flexibilidad que implica quizás no tener que estar empleado. El emprender y buscan emprender de manera más, quizás por decirlo de alguna forma, tradicional. En emprendimientos más bien tradicionales. Oye, ¿y cómo también avanzar más allá de lo legal que es el desde para poder conciliar la vida laboral y también la vida familiar y sobre todo quienes son madres, por ejemplo, liderando una startup o trabajando en una de ellas también? Yo creo que es un desafío, es un desafío para las empresas, es un desafío para las startups. Finalmente, cuando tú estás liderando una startup, claramente hay más flexibilidad porque finalmente no tienes que estar marcando huella ni estás directamente dependiendo de una jefatura. Pero igual existe la dificultad porque emprender es un trabajo que es muy intensivo también. Entonces, ahí yo creo que es muy clave, por un lado, por el lado de las startups, el poder tener un equipo de trabajo que te apoye. En el fondo, tener ese espacio y personas en las que tú, como madre en este caso, puedas apoyarte en esas situaciones en las que necesitas, es que no puedes estar tú y tiene que estar alguien más. En el caso de los empleadores y también en las startups de cara a sus mismos empleados, el poder también dar esos espacios, en el fondo esa flexibilidad. También leí hace poco un estudio que las mujeres cada vez están optando menos por trabajos que no les permiten, por ejemplo, teletrabajar. Teletrabajar, claro. Exactamente. Entonces, ahí también está mucho esta realidad más híbrida, esta realidad también más flexible, de respetar ciertos horarios, temas tan básicos como incluso habilitar espacio para... Para la lactancia. Por ejemplo, para la lactancia, exactamente, mudadores. Claro. Y ahora, por ejemplo, en el caso de ustedes, de Startup Chile, desde el ámbito público, ¿cómo se ha avanzado para seguir potenciando a más mujeres fundadoras? Mira, nosotros en Startup Chile creemos que es clave poder tenernos mujeres emprendiendo. La verdad que somos unos creyentes de la diversidad en términos generales y la participación de las mujeres es clave en ese sentido. Y tenemos una iniciativa que se llama Female Founder Factor, ya que es una iniciativa que es transversal a todos nuestros programas y que básicamente lo que busca hacer es visibilizar casos de mujeres que están emprendiendo o de otras mujeres en el ecosistema que, en el fondo, están, ya sea como inversionistas, ya sea dentro de las empresas, pero que en el fondo están desarrollándose en este ámbito, de manera así también poder inspirar a otras mujeres. Nos viene una nueva convocatoria en octubre para nuestros tres programas, Build, Ignite y Growth, así que más que bienvenidas todas a poder postular, a presentar sus ideas, fase concepto en adelante. Tenemos ahí distintas etapas de desarrollo, así que más que invitadas a postular. Y antes también estamos haciendo webinars informativos, así que también estar atentos a las redes sociales Startup Chile para poder acceder a esa información también. Perfecto, súper. Muchas gracias, Javier Araneda, subgerenta de Startup Chile, por haber estado con nosotras. Muchas gracias a ti. Gracias. Bien, ahí la entrevista con Startup Chile y tenemos aquí a Romina Jaramillo que nos va a profundizar aún más el tema de las mujeres que lideran startups, lideran emprendimientos, lideran iniciativas, que están marcando el que ser nacional. ¿Cómo estás, Romy? Bien, ¿y tú, Cristian? Todo bien, gracias. ¿Están las mujeres empoderadas en nuestro país? ¿Están liderando? ¿Están creciendo sus emprendimientos? Está cambiando el escenario. Las mujeres son cada vez más protagonistas, quienes están liderando emprendimientos y también compañías de bases tecnológicas como las startups. Aún nos falta por avanzar, pero en el contexto global, Chile está a la cabeza. O sea, si me ayudan desde dirección para que podamos ir revisando esto. Mira, estas son las cifras de las mujeres que están emprendiendo acá en el mundo y estamos en el tercer lugar. Nos supera Guatemala, Togo, Chile, Estados Unidos, Arabia Saudita, India, Alemania, China, Japón y Polonia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si tenemos más mujeres emprendiendo también, por lo general el cuidado de la familia, de los hijos, recae en las mujeres y eso también es un tema social. Pero estas mujeres, en definitiva, quieren ir avanzando, quieren ir creando espacios para que ellas puedan desarrollarse profesionalmente, brindar empleos también con sus empresas, pero a la vez que podamos conciliar también nuestra vida familiar. Nosotros le preguntamos a Aster, que es una aceleradora que trabaja con distintas startups del norte de nuestro país, ¿cómo potenciarlas a ellas también, a las mujeres emprendedoras? ¿Cómo avanzar en este ecosistema? Y esto es lo que nos dicen. En Aster, el 16% de las startups del portafolio la componen mujeres founders y CEO. Y el resto del portafolio dentro de sus equipos también cuentan con mujeres en diferentes áreas de la empresa. A veces las mujeres que son madres no tienen el tiempo suficiente para dedicarles a sus emprendimientos, sobre todo cuando son startups en áreas de la tecnología y la ciencia, pero esto también ha ido cambiando con el tiempo. En nuestro equipo Aster hay madres que lo dan todo por lo que aman, son a todo terreno, lo importante es entender y dar espacios y facilidades para llevar a cabo un buen día. Sin embargo, siguen habiendo brechas de apoyo para ellas y es donde debemos poner foco para potenciarlas. Por otro lado, el apoyo en el acceso a financiamiento debería ser mayor y más interesante aún a la hora de invertir. Las mujeres son más solventes, se endeudan menos y también se apalancan. Devuelven mejor los créditos y apoyan mucho también a la generación de empleos. Se endeudan menos, se apalancan menos, que es un sinónimo ahí. Son muy buenas pagadoras a más a las mujeres y esto la ha llevado a crecer. Lo que pasa es que tienen una doble vega, si aquí todavía hay un cambio cultural que tenemos que hacer y que tiene relación con el cuidado de los hijos, la maternidad, pero que eso tiene que cambiar para que estas cifras que nos trae la radiografía de la emprendedora en Chile siga creciendo. Romy. Claro, sí, mira, revisemos un poquito para también conocer más a las emprendedoras de nuestro país. Según el INE, un 38,6% de las mujeres son emprendedoras versus un 61,4% de los hombres. Ahora, lo que veíamos también en la voz del experto, ellas emprenden más por necesidad, por buscar sus fuentes laborales en comparación a los hombres que lo hacen por la oportunidad. Ahora, ¿quiénes tenían un cargo más alto antes de crear sus empresas? Los hombres con un 34% versus las mujeres con un 9%, una cifra muy menor en comparación a esta. Ahora, quienes constituyeron sus empresas de manera legal, quienes se formalizaron, claro, quienes son formales son los hombres en su mayoría versus un 14% de las mujeres en comparación al 18% de los hombres. Ahora, lo que también veíamos ahí con Startup Chile, las modalidades, lo que nos dejó la pandemia, el teletrabajo y poder conciliar un poquito más la vida familiar con lo laboral y que tiene que ver que los emprendimientos de modalidad presencial, que los hombres los lideran aún más en un 41% versus las mujeres un 33%. O sea, ellas prefieren los emprendimientos que tengan jornadas híbridas, que tengan teletrabajo. Y eso es claro también por este doble trabajo que tienen las mujeres emprendedoras que además son madres o que también quizás son cuidadoras. Claro, porque ese 57.4% de necesidad no es necesariamente una necesidad económica, sino también una necesidad y hemos tenido muchos casos acá la necesidad de poder compatibilizar su vida con el cuidado de los hijos que tienen una profesión y se dedican a otra cosa, a otro emprendimiento a propósito de estas necesidades que tienen más allá de solamente lo económico y en la mayoría de los casos también con bastante éxito, pero no con menos sacrificio. Y eso es otro de los puntos también a considerar. Sí, muy, muy relevante. Nosotros también conversamos con distintas startups. Una de ellas es Emma Energy, que es liderada por una mujer y que trabaja en el ámbito de la energía y de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. Crearon un software ahí que te mide todo el tema del gasto energético. Y le preguntamos a ella cómo fue emprender siendo mamá también. Que nos cuente un poco de su historia y esto es lo que nos dijo. Tengo dos hijos, una empresa que ya funciona sola, una startup que está despegando y les puedo decir que sí, es difícil, pero es difícil como para cualquier persona. ¿Por qué? Porque uno cuando emprende tiene que poder, no sé, atender requerimientos de cliente. En el caso mío, que estoy con una startup, tengo que viajar, dar presentaciones, ir a ver clientes, levantar capital. Entonces todo siempre es complejo. Es una vida muy, muy vertiginosa, pero también tiene su lado que te recompensa, pero por mil. Que es que realmente tú igual tienes cierta flexibilidad para manejar tu tiempo. Una de las cosas que necesitan las mujeres es tener una red de apoyo, ir a trabajar o a emprender de manera tranquila, sabiendo que tus hijos, que tu familia, que tus seres queridos están bien cuidados y bien atendidos en ese momento. Realmente también eso, la red de apoyo es fundamental. No todas las personas lo tienen, no todas las mujeres lo tienen. Cambia mucho además la diferencia, la concentración, incluso los resultados de personas que tienen red de apoyo, con quienes no lo tienen, porque efectivamente pueden dedicarle más tiempo y mejor calidad del tiempo en enfrentar los desafíos que conlleva un emprendimiento y un desarrollo tecnológico. ¿Qué buscan las emprendedoras? Sí, bueno, ¿qué es lo que buscan? Derribar también todas estas barreras y afrontar los desafíos que se vienen. Hemos visto también muchas emprendedoras en rondas de negocios que les preguntan cosas distintas a las de los hombres y eso, por supuesto, hay que avanzar en ese paradigma y ver cuáles son los desafíos que tienen las madres liderando startup. Por ejemplo, la gestión del tiempo y la organización. Acá es fundamental poder ser organizado con todo lo que se viene porque hay que tener una mayor conciliación con la vida laboral y familiar y que las que están liderando startup también lo están aplicando en sus equipos de trabajo. Que conversamos con otras emprendedoras, nos dijeron también el tema de la empatía, que es fundamental. Y, por supuesto, el financiamiento y manejo de recursos. Acá no se puede preguntar cosas distintas cuando una mujer va a pedir capital que a un hombre. Por ejemplo, cómo va a llevar a cabo su startup versus a un hombre te entregamos ya definitivamente el financiamiento. Y, por supuesto, sube esperar las barreras sociales, que es lo fundamental. Nosotros también conversamos con Marina Alimentos, una emprendedora que es una foodtech que avanza con las algas marinas acá en Chile y crea alimentos. Y ella también nos contó cómo potenciar más a los emprendimientos que son liderados por mujeres y por madres también. Emprender siendo mamá ha sido una tarea muy desafiante, pero a la vez muy enriquecedora. Porque me permite conciliar familia y trabajo, que eso es lo que como mujeres o como mamá necesitamos. Y por eso yo creo que la mayoría de las mujeres decidimos emprender. Bueno, para mí emprender siendo mamá también me ha permitido o me ha desarrollado algunas habilidades como la organización, mucha creatividad, también la resiliencia a enfrentarnos a este camino desconocido de emprender. Buenísimo. Hemos estado ahí enfocados netamente en mujeres, mujeres y madres también. A propósito de lo que viene ya en el Día de la Madre. Así que muchísimas gracias, Romy, por todos estos antecedentes, datos que nos traes. Y ya vamos a seguir conversando además de este desafío de emprendimiento femenino, de la conexión que hay entre el desarrollo y también, por ejemplo, los compromisos familiares. Que estén muy bien. Gracias, chao. La historia que le vamos a contar a continuación conecta dos países, Chile y México. Es que la siguiente emprendedora migró desde esa nación norteamericana con la esperanza de desarrollarse en nuestro país, pero no lo hizo sola. Trajo consigo parte de su cultura que vende hoy a través de sus redes sociales. La Malinche es la protagonista de este ¿Cómo lo hizo? Hola, soy Regina y soy fundadora de La Malinche Artesanal. Llegó a Chile por amor, pero quería traer la cultura mexicana a nuestro país. Comenzó con varios productos clásicos mexicanos, pero esta psicóloga se dio cuenta que los zapatos artesanales de trenzados de cuero eran los favoritos entre las chilenas. ¿Quieres saber cómo lo hizo? En algún punto incluso pensé en traer salsas mexicanas, como que empecé a... Quería hacer algo que tuviera que ver con mi país y en una ocasión me puse en una feria, estas ferias de Parque Araucano donde había muchas pymes y me puse con lo que tenía yo de artesanía y ahí ya los zapatos fueron así como un éxito. Vendí todo lo que tenía en media mañana. Los zapatos, o también reconocidos como huaraches, son fabricados en el centro y el sur de México. Pensó que podrían ser las próximas prendas de moda entre las chilenas. Empecé a traer zapatos en mi maleta. O sea, primero fue como viajaba a ver a mi familia, compraba huaraches y los vendía. Y después dije, no, listo, necesito un proveedor que sea un espacio más artesanal. Finalmente fue todo por internet y así fue como di con el grupo de artesanos con los que trabajo, con este grupo que son artesanos de Jalisco. Regina no solo quiere llamar la atención por sus particulares modelos de zapatos, sino además por mostrar la cultura mexicana partiendo desde su nombre. Fue traductora, ella cuando llegó Hernán Cortés a conquistarnos. Ella era una mujer de casta alta y por eso hablaba español. Entonces es un símbolo del mestizaje también, porque ella pasó de ser esclava de Hernán Cortés a su amante a tener hijos con Hernán Cortés. Supo sobrellevar finalmente como las circunstancias, más como desde el feminismo quizás, es como una mirada más moderna. Y es con este último concepto con el que encaja, su mirada más moderna va también de la mano con los cómodos diseños de las sandalias. Los huaraches vienen de tiras, de tiras largas de cuero. La forma en la que los trenzan, que los trenzan a mano, es distinta. Es como la forma del tejido. Y así les voy nombrando con distintas nombres de mujer y de ahí viene la variación de color. O sea, en el Frida hay cuatro colores, en el Petra hay tres colores. El rendimiento sea de origen mexicano, le ayuda a aliviar su nostalgia por su país natal. Es por eso que quiere seguir creciendo. Como me gustaría proyectar a la Malinche es estar en alguna tienda, en alguna tienda como concept store en donde puedan estar mis productos, como por temporada finalmente. La Malinche va más allá de los zapatos. Es un viaje de conexión, amor por su país y la unión de dos países. Es fundamental recibir un impulso inicial. Para creer en tus sueños, instituciones como Work Café, como Santander, las necesitamos todos, no solamente los emprendedores. El hecho de tener un lugar adecuado permite que tú puedas tener reuniones, un espacio de trabajo y que tenga todas las cosas necesarias para que se lleve a cabo de buena forma la reunión. A medida que el emprendimiento crece, también crecen las cosas que hay que hacer. Y todas estas oportunidades que te da el banco ayudan mucho a poder enfocarte en lo que realmente importa, que al final les va a hacer crecer tu emprendimiento. Soy Gloria David, fundadora de T de Tetera. Soy Alejandra Berner, de Tu Saquito. Soy Nicolás Vega, de Monca, Chile. En Work Café, Santander y Canal 13, queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a t13.cl slash emprendedoresworkcafé. Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a Work Café, el lugar donde todo comienza. Santander, tu banco. Soy el rollo de confort que dura horas, mil horas. Soy para todas las familias. A medida que el emprendimiento crece, también crecen las cosas que hay que hacer. Y todas estas oportunidades que te dan las empresas, que te da el banco, en este caso, ayudan mucho a poder enfocarte en lo que realmente importa, que al final les va a hacer crecer tu emprendimiento. Soy Alejandra Berner, de Tu Saquito. En Work Café, Santander y Canal 13, queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a t13.cl slash emprendedoresworkcafé. Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a Work Café, el lugar donde todo comienza. Santander, tu banco. ¿No pides por pedidos ya porque crees que es más caro? Mira lo que te vas a perder. Promociones con 40% de descuento todos los días. ¿Tarderme cientos de promos? ¿Prefiero pedir? ¡Pedidos ya! Mi papá dice que si nos comunicáramos con suavidad, el mundo sería mucho más suave. La suavidad puede cambiar el mundo. Descubre Elite Ultra Suave y Pohadrgénico con las más puras fibras para cuidar delicadamente tu piel. Ahora con una nueva imagen. Elite, una marca de Softies. Tu Elite Soft and Strong de siempre ahora tiene nueva imagen y 40 metros, con la misma suavidad y resistencia. ¡Pruébalo! ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar porque piensas que es más barato? Mira lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso, usas solo una lámina. Del kilo de tomates, solo tres rodajas. Usas un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para cuatro? Prefiero pedir promos con 40% de oro. Pedidos ya. A medida que el emprendimiento crece, también crecen las cosas que hay que hacer. Y todas estas oportunidades que te dan las empresas, que te da el banco en este caso, ayudan mucho a poder enfocarte en lo que realmente importa, que al final les va a hacer crecer tu emprendimiento. Soy Alejandra Berner de Tu Saquito. En World Café, Santander y Canal 13. Queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a T13.cl slash Emprendedores World Café. Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a World Café, el lugar donde todo comienza. Santander, tu banco. BTR Móvil está cambiando la forma de ver tus contenidos. Porque es el único con plataformas de streaming incluidas en sus planes. Cámbiate al modo BTR Móvil. El único con Max y Paramount Plus incluidos en tu plan. Es fundamental recibir un impulso inicial. Para creer en tus sueños, instituciones como World Café, como Santander, las necesitamos todos, no solamente los emprendedores. El hecho de tener un lugar adecuado permite que puedas tener reuniones, un espacio de trabajo que tenga todas las cosas necesarias para que se lleve a cabo de buena forma la reunión. A medida que el emprendimiento crece, también crecen las cosas que hay que hacer. Y todas estas oportunidades que te da el banco ayudan mucho a poder enfocarte en lo que realmente importa, que al final les va a hacer crecer tu emprendimiento. Soy Gloria David, fundadora de T de Tetera. Soy Alejandra Berner, de Tu Saquito. Soy Nicolás Vega, de Monca, Chile. En World Café, Santander y Canal 13, queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a T13.cl slash Emprendedores World Café. Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a World Café, el lugar donde todo comienza. Santander, tu banco. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar tú? Mira lo que va a pasar. Cocinas y la casa se llena de humo. Tus hijos te preguntan, ¿está lista la comida? Y cuando hay que lavar los platos, todo para ti. ¿Complicarme cocinando? Prefiero pedir promos con 40% de DDoSIA. Soy el rollo de confort que dura horas, mil horas. Soy para todas las familias. Porque siempre rinde más, confía en tener confort. Una marca de softies. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40%. Pedidos ya. Emprendedores for Work Café Santander Y ya estamos de regreso a nuestro programa para conversar con dos tremendas mujeres que destacan en sus rubros. En networking ya estamos con Elizabeth Cáceres, fundadora de Procure to Win. ¿Cómo estás, Alicia? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña, Lizette González, que es cofundadora de tu abogada virtual.cl. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. También ustedes representan lo que es el espíritu del programa de hoy. Particularmente siempre hablamos de emprendimiento, de desarrollo, de startup. Pero hoy día en particular también por lo que significa ya esta celebración del próximo 12 de mayo. Cuéntenos qué hacen ustedes, cuál es el área donde desenvuelven sus desarrollos. Perfecto. Mira, en Procure to Win nosotros tenemos una plataforma que se llama Duxeter que ayuda a las empresas a seleccionar a los proveedores cada vez que tienen que salir, ¿cierto? A licitar o a definir con qué proveedores trabajar. Y también ayudamos a los proveedores con visibilidad y con información que necesitan para mejorar, ser más atractivos y poder crecer en ventas. A eso nos dedicamos, en realidad. Un apoyo, pero también es una plataforma que ayuda a publicitar a los proveedores. Más que publicitar es a darle visibilidad y a entender cuál es su posición respecto a lo que buscan las grandes empresas y con eso poder mejorar y ser más atractivos cuando quieran participar en licitaciones. Buenísimo. ¿En el caso de ustedes? En el caso de nosotros somos un estudio jurídico que nos dedicamos a asesorar y representar a mujeres a lo largo de todo Chile de manera virtual. Nacemos así en pandemia a propósito de eso, una respuesta de las miles de solicitudes que nos llegaban respecto de asesoramiento jurídico. Y así es como nace Abogada Virtual. Conectamos con mujeres de Arica Punta Arenas, tenemos casos de Arica Punta Arenas, así que ha sido un enorme desafío. ¿Solo con mujeres? Solo con mujeres. ¿Algún área específica? Sí, área del derecho de familia, área del derecho laboral y también estamos abriendo otra filial de deudas, defensa de endeudas. Perfecto. Ustedes escuchaban ahí la anterior presentación de Romy, ¿cuáles eran las motivaciones que había en el emprendimiento, en el desarrollo de la mujer? En el caso de ustedes, ¿qué la lleva a ser cofundadora y a desarrollar lo que generan como negocio? Mira, en lo personal yo creo que son dos temas. Uno que coincide con lo que hablaban también ahí, que es el poder manejar tu tiempo y el poder entregar tiempo de calidad a tus hijos. Creo que no es solo un tema de cantidad, sino de poder compartir con tu hijo ciertos momentos en donde tú puedas compartir experiencias y mostrarle también lo que tú quieres, cuáles son tus desafíos, cuáles son tus frustraciones o tus complicaciones en la vida también. Creo que eso fue algo que me motivó mucho. Y lo otro fue poder entregar algo también. O sea, yo tuve una carrera en donde me fue bastante bien en el área de compras y en algún momento me di cuenta que en tantos años de experiencia tú te vas quedando con tanta información respecto a los problemas que tienen los proveedores o las mismas empresas, que a veces obviamente pasa puertas cerradas en las empresas, que podíamos entregar algo más para que la economía también pueda beneficiarse de estas experiencias profesionales y eso fue lo que hicimos con nuestra plataforma. Ese fue el camino elegido. Muchas personas, claro, sentimos eso precisamente de entregar la experiencia y ya cuando pasa cierto tiempo, algunos lo buscan en la academia, ser profesor, ser profesor universitario, entregar un poco todo el conocimiento, pero en ti fue el desarrollo de algo y eso también viene interesante. ¿Cuál fue la motivación de generar? Aparte de las condiciones que se dieron en ese minuto, como nos contaba, que era la desconexión o la no comunicación con las personas de manera presencial. Claro. Aparte de eso fue, bueno, en primer lugar soy madre, poder estar con mis hijos, trabajar de manera remota, los alegatos, estaba haciendo todo de manera virtual, entonces se vio todo en ese momento y aparte de poder también dar a conocer a las mujeres sus derechos, que es súper importante. Muchas mujeres no saben, no saben una serie de derechos a nivel de derechos de familia y de laboral. Ahí nació un poco la vida de conciliación, la ley de conciliación familiar, el teletrabajo, una serie de derechos por natal de emergencia, entonces fue una respuesta también a la necesidad del momento y que por ahora perdura, porque la legislación ha ido modificando y va en orientación también a eso, a un poco que las mujeres puedan conectar y conciliar su vida laboral con su vida familiar. Qué interesante porque además de obviamente lograr el objetivo comercial que se pretende con esto, pero también hay otra motivación de dejar algo y hemos visto la evolución desde los emprendedores que hemos tenido esta sección hasta el desarrollo de startups, cómo ha ido evolucionando y cómo se incorpora eso, o sea, no solamente la motivación económica, sino también la motivación de dejar algo, la motivación personal. ¿Se les ha hecho difícil? ¿Se les ha hecho complicado? ¿Ha tenido que salir a buscar financiamiento? ¿Siente que todavía se mira con cierta reticencia el desarrollo de una mujer? Yo he visto harto apoyo, la verdad, y lo que contaba Javier, era cierto de Startup Chile, en nuestro caso también estuvimos beneficiados por Startup Chile el año pasado, a principios de año, a fines de año también, nos ganamos otro Corfo, la verdad que hay harto apoyo, creo que sí, y lo que tú haces también con tu startup de capacitar o informar a las mujeres de qué es lo que hay, de cuáles son sus derechos y qué está a la mano que podemos tomar, eso es lo fundamental. En nuestro caso, la verdad que tuvimos la información, la aprovechamos y también potenciamos bastante el que las mujeres se puedan informar y aprovechar esta oportunidad. En mi caso, lo hago a través de Mento Mujeres, también que es una fundación que ayuda a mujeres profesionales a que se atrevan a hacer cosas, ¿cierto?, y se puedan cultivar en lo personal también, y eso creo que es fundamental en realidad. Qué bueno. Ahí escuchamos uno de los testimonios que decía, he podido desarrollar habilidades que antes no tenía. En el caso tuyo, descubriste algo más allá del conocimiento obviamente de tu materia, algún hábito, alguna forma de trabajo que no tenías considerado dentro de tus habilidades. Sí, la verdad es que sí, porque ahora trabajo 100% del teléfono, entonces estoy con mi hijo, todavía estoy en periodo de lactancia, y mientras estoy trabajando, respondiendo a mis trabajadores, a mis clientes, entonces sí, ha sido todo un desafío, pero la verdad es que se puede, y a todas las mujeres obviamente que están en esta situación, la llamo a empoderarse y a buscar medios, porque bien como decía Elizabeth, hay fondos concursables, hay fondos que van orientados solamente a mujeres, y que de hecho traen varios beneficios asociados, cercoteca, entonces sí, la verdad es que se desarrollan varias partes de nuestra vida, organización, también como mencionaban otras madres en la nota, pero sí, ha sido desafiante y la verdad es que no lo cambio por nada, me encanta poder trabajar y a la vez ser madre también. Qué bueno, sí, muy interesante. ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Además lo que aprendemos mucho las mujeres es dejar de lado este, cuestionarse también uno mismo, porque a veces no te atreves porque piensas que vas a fallar o te sientes también un poco culposa, ¿cierto? Y la verdad es que hay que atreverse a dar el paso porque lo peor es que, bueno, no resultó y después hace otra cosa, la verdad. De todas maneras, una de las características del por qué las mujeres emprenden, que la verdad, yo no tengo desacuerdo, o más que en desacuerdo, yo creo que ya debería empezar a desaparecer el hecho de que, por necesidad, necesidad maya de la económica, como yo lo he explicado, sino la necesidad de estar con la familia, con los hijos, pero ¿qué pasa con el hombre en el caso cuando hay pareja? O sea, eso no debería ya estar presente, o sea, debería ser porque quiero emprender, porque quiero estar con mi familia, pero más allá que por necesidad. No sé si me siguen con ese argumento y si están de acuerdo o no. ¿Tiene que ser más compartido y que ese argumento ya no exista como tal? Yo creo que estamos en esta conversación que quizás pasaba hace 20, 30 años atrás cuando decían por qué las personas estudian. O sea, antes, claro, era muy normal que Lopre estudiara, la mujer estudiaba porque también quería lograr algo más y era tema. La verdad es que tenemos el desafío de que después ya no sea tema el por qué emprende una mujer. O sea, no tiene que ser raro que una mujer quiera emprender, tampoco tiene que ser raro que una mujer quiera emprender en algo que tenga base tecnológica o científica, porque la verdad es que esos son los emprendimientos que más generan trabajo, que más generan crecimiento en los países. Hacia allá tenemos que ir. ¿Caso tuyo? No, en mi caso, completamente de acuerdo. O sea, yo sé y conozco la realidad de muchas madres que sí es verdad, han emprendido por necesidad, pero así como otras mujeres muy creativas también y que están liderando varios negocios y varias aristas a nivel financiero. Entonces, claro, ya no debiese ser por necesidad, sino que por querer. El hombre, y yo lo he visto también, normalmente nace de sus ideas, querer emprender y lo lleva a cabo, pero finalmente las mujeres ha sido un tema de, obviamente, una necesidad de compatibilizar la familia y el hogar. De todas maneras, nos quedan un par de minutos, un par de segundos en rigor, para que puedan recomendar también alguna startup de mujeres que tengan ahí en el tintero. Yo, por supuesto, tengo que recomendar a Karen Cáceres, ella es mi hermana. Yo, la verdad, que emprendí después de ella y ella es menor que yo, la verdad, es mi ejemplo. Karen es la CEO de Beat Bottles, esta es una plataforma que digitaliza las botellas retornables, ella está apoyando también al medio ambiente con este proyecto y también ayuda al consumidor a que pueda salir a comprar, aunque se le olvide su botella, lo tiene en su celular y ayuda a las empresas también en todo el tema de la logística inversa, así que es un tremendo proyecto que creo que deberían conocer. También con mucho sentido, ¿en el caso tuyo? En el caso mío, no me dijeron que tenía que ser de mujer. No, 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 no. Yo digo por... Sí. Ya, yo quería recomendar una startup de tecnología se llama Whale Trip, es de mi esposo. Tiene una plataforma de biodiversidad también y con orientación sustentable. Buenísimo, entonces. Elizabeth, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros y a las personas de ustedes. Mandamos también un saludo muy fuerte a toda la mujer emprendedora que desarrolle Startup Madres, por cierto, así que le siga yendo muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por venir. Además, en este día que ya ha hecho bastante frío y si llega el frío, qué mejor que abrigarse de manera simple y cómoda con un lindo chaleco inspirado en la naturaleza y que además incentiva el tejido local. Eso es lo que ofrece Chomba, un emprendimiento que nos abrió sus puertas y nos contó su historia. Hola, soy Rocío Concha, creadora y fundadora de Chomba. Chomba es un proyecto que busca incentivar el tejido local. Trabajamos con distintos artesanos chilenos para fomentar de nuevo el trabajo en regiones y volvemos a usar ropa hecha en Chile. Chomba nace un poco por yo ir viendo durante mucho tiempo que la industria chilena en cuanto al tejido se ha ido perdiendo. Han ido cerrando muchos talleres, sobre todo en el Valle de la Ligua y en el Valle Hermoso y durante 14 años íbamos todos los veranos a Tongoy y pasábamos por la Ligua a comprarnos un chaleco e iba viendo cómo todos los años decaía la calidad, decaía el trabajo. Se escuchaba lo mismo de los artesanos, de que ya no había mucho que hacer con esa industria y yo siendo una fan de los chalecos, súper chalequera, pensaba como hay algo que igual uno pueda hacer porque siempre tenemos frío, siempre queremos usar algo, pero aquí falta algo de lo que yo podría aportar. Dije, yo creo que aquí puedo hacer algo y aquí falta un poco de comunicación, hacer las cosas un poco distinto y crear un proyecto que nos cuente nuevamente cómo fortalecer nuestro tejido y cómo usarlo de una manera diferente. Lo completo es una tienda colaborativa que también fundé con una socia y es una tienda de puras emprendedoras chilenas que todas trabajamos en el e-commerce y es nuestro espacio físico donde cada una muestra su espacio y es una pequeña embajada de cada una de las marcas ya que cada una brilla por sí sola puede tener sus productos solo para ella y con su logo y aquí hablamos muy bien de cada una de las marcas. Nuestros productos siempre se basan de alguna u otra manera buscando la identidad nacional. Entonces, por ejemplo, este producto está inspirado en la guiña, el gato andino y nos preocupamos siempre que en pequeños detalles donde podamos contar la historia, cuál es el tipo de tejido que se está recuperando, el que estamos orgullosos que se ha hecho en Chile y esto lo hacemos puntualmente con nuestros artesanos de la Ligua y el Vallehermoso. También tenemos estos nuevos productos que son de Chomba Premium, son nuestros productos de alpaca con PET, están hechos con botellas plásticas recicladas y son reversibles. Entonces, es un producto que ha ido muy bien, estamos vendiendo en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, así que estamos muy contentas con estos productos que estamos pudiendo hacer para mostrar nuestra imagen país a todo el mundo. Este otro producto que nos encanta también, Chomba, se llama Chomba, por los chalequitos exquisitos que hacían nuestras abuelas antiguamente, que es el tejido que queremos también rescatar. Son 100% lana, los tejemos con las artesanas de Puerto Montt, son una familia de hermanos muy exquisita y también me encanta la relación que tenemos con los tejedores porque somos como ya sobrinos, tías y nos conocemos hace muchos años, conocemos nuestros problemas familiares, nos preguntamos cómo estamos y todo, así que Chomba es, es Chomba, es una cosa acogedora entre todos, entre el tejido y entre la industria local. Bueno, y donde pueden encontrarnos principalmente en Chomba.cl que es la página donde encontrarán todo, estar todos los videos con los artesanos, quienes trabajamos ahí, por qué hacemos lo que hacemos. Físicamente se pueden venir a probar todo aquí a Tienda con Plot, en Dragstore, en Providencia, en la tienda con Plot, donde hay más mujeres emprendedoras y también pueden encontrar en algunas plataformas como Amazon.com y Etsy porque ya también estamos vendiendo al extranjero. Buenísimo, con esta historia hemos terminado un nuevo capítulo de Emprendedores de Santander World Café Startup. Muchas gracias por acompañarnos y volveremos a encontrarnos en la próxima semana en todas las plataformas de T13 y de Santander. Que estén muy bien. Felicidades a todas las mamás. Emprendedores por Work Café Santander